En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Knights of the Road, y ahora en 5 o 6 minutos te voy a dar un montón de motivos por los cuales querrás jugarlo. Con todo esto, empecemos. Knights of the Road es un juego de aventuras y plataformas con un estilo pixel art desarrollado por Shiny Bite Studio. Este se encuentra ambientado en el reino ficticio de Rockwall. En este juego, los jugadores deben salvar a la reina de un hechizo oscuro que la tiene dormida. La experiencia, como os digo, combina combates ágiles con mecánicas de plataformas ajustadas, ofreciendo un desafío tanto en el combate como en la exploración. Lo primero que hay que destacar es que los jugadores asumen el rol de Fred, acompañado de su hada Aiwa. Esta tiene el poder de transformarse en un escudo, pero en varias versiones de dicho escudo. Así que vamos a repasarlo por partes. Como os digo, el escudo de Fred se puede lanzar y también lo podemos utilizar para rebotar encima de los enemigos. Además de todo esto, también nos permite salvar largas distancias y todo eso se presenta en el primer nivel, donde se explican todas las mecánicas posibles que se pueden hacer con Fred. Una vez avancemos en la historia, obtendremos otras armas, tales como un escudo dash, el arco y un escudo mágico que nos permite recuperar vida. Como os digo, una de las permisas básicas que tiene este Knights of the Road son sus seis niveles que seguramente vais a jugar dos veces. Me explico. Vais a pasar por bosques, montañas nevadas, castillos oscuros, desiertos, entre otros biomas, y en cada uno de ellos te vas a encontrar un boss final al final de dicha fase. Además de todo eso, los escenarios cuentan con un montón de recovecos secretos donde, si quieres llegar al final verdadero del juego, deberás estrujarte la cabeza en buscar dos objetos clave que se encuentran en cada escenario. Uno de ellos es un coleccionable optativo y el otro es un indispensable para poder llegar al final bueno del juego. Como os digo, lo que más destaca de Knights of the Road es su exploración, que a momentos recuerda a juegos como Wario Land, pero es que además el movimiento con Fred es súper dinámico y el hecho de que puedas ir rebotando sobre los enemigos, aparte de salvar distancias porque el plataformeo tiene un punto importante y sobre todo a partir del tercer nivel, en tanto que la dificultad se catapulta y ya nos encontramos ante plataformas combinadas, entre saltos, dashes y precipicios que están perfectamente medidos, donde un error seguramente te va a llevar a un game over. Aquí es donde entra la importancia de un mago que nos vamos a encontrar en los niveles que nos permite, a cambio de unas monedas, poder guardar un punto de control. Así, la experiencia no se hace tan frustrante al final y yo os lo recomiendo bastante. Eso sí, tenéis que tener en cuenta que al utilizar dicho punto de control seguramente os vais a fundir las monedas que son necesarias para mejorar los corazones de Fred y así poder llegar al nivel del castillo lo máximo de equipados posible, ya que os puedo asegurar que los dos últimos jefes tienen bastante miga y como os dejen arrinconados, seguramente esa partida la vas a perder. A nivel gráfico, el juego sorprende por tener un pixel art bastante detallado. Creo que se ha tomado una buena decisión cogiendo seis biomas y metiendo todas las ideas en esos biomas, en tanto que hace que el juego no se repita. Claramente el primer y el segundo nivel son introductorios, ya que también nos presentan por ejemplo las mecánicas de las llaves, que nos permiten acceder a recovecos secretos durante los niveles. El tercero y el cuarto ya pone todas las cartas encima de la mesa y te anticipa el nivel 5 y 6, donde el nivel 5 tienes un boss super chungo, y en el nivel 6 solo el plataformeo os puedo asegurar os va a llevar más de un quebradero de cabeza. Decir que para llegar al final del juego aproximadamente en 3-4 horas podrías llegar perfectamente. Lo que sí que os puedo asegurar, el juego apuesta por una rejugabilidad, donde si llegas al final malo, seguramente te van a mostrar en créditos las ubicaciones de los objetos que permiten llegar al final bueno. También os digo que empezarás jugando a Knights of the Road siendo bastante paquete, pero en la segunda run notarás una diferencia brutal, en tanto que una vez le pillas el rollo a los controles, el juego se disfruta muchísimo. Por último, hacer mención al God Mode, que es un modo que nosotros hemos usado para pasarnos el juego, donde Fred no puede recibir daño. Sí que es verdad que éste puede morir si cae por un acantilado, pero eso hace que todo el tema de explorar bien los niveles no sea tan frustrante y te vayas muriendo y tengas que repetir los mismos procesos una y otra vez. Decir que más allá del nivel 5 y 6, el juego es bastante asequible para cualquier tipo de jugador. Es por eso que le doy a Knights of the Road un 8 sobre 10. Creo que Knights of the Road ofrece una experiencia de plataformas y aventura entretenida y bastante desafiante e ideal para los amantes de los juegos retro y de fantasía con un enfoque en las plataformas complicadas, en un combate simple pero tremendamente efectivo. Si estás buscando una experiencia corta y retro, Knights of the Road es para ti.